¡Suscríbete al canal! ¿Y nos presentas al invitado? Víctor Blótez Gilbal, porter del Sabadell. ¿Categoria? Eli. Elisio Eli. Molt bé. I vas començar de ben petit al...? El Lleoneras. Jugant de Central, Lleguist. Sí. Bueno... Fica'm una miqueta la història aquesta. Bueno, por favor, estiremos a Mármol de Central, eh. De Central, tornar a porter. Vaig estar dos o tres anys de jugador, i quan vaig arribar a Benjamín... Seguro que t'explico com vaig assistir. Sí, claro que sí. Bueno, era una falta i jo estava a la barrera. I vaig veure que xutava el jugador cap a l'altra part i em vaig tirar i tapar la pilota. Me'n cago. No, me'n cago jo. Me'n cago jo. I em van preguntar si volia ser porter i vaig dir, vale, ho provem a veure què tal, i bueno, aquí estic. Vas pensar bé, vas començar bé. No, oi? Jo penso que sí. Jo et volia preguntar, perquè sí que és veritat que quan jo que he fet dos esports totalment diferents, com l'atlatisme i el futbol, que un és individual i un altre d'equip, sempre he pensat que els porters, com que molt de l'entrenament que feu és molt específic vostre, de vegades no ho sentiu una mica, no sols, però bueno, una mica com desplaçats de poder, no?, tenir més contacte amb l'equip mentre feu un entrenament o amb un partit, perquè en un partit com no arribin esteu allà, eh? Sí, bueno, a vegades no en tinc excloïts, però és el que toca. A cap i a la fi nosaltres hem de treballar a la zona que ens trobem nosaltres i si, per exemple, ens finguéssim fent el que fan els jugadors, no treballaríem les nostres capacitats que són parar i moure d'així, estar actiu, saps?, per quan es golpeja i poca cosa més. Perquè, per exemple, als partits ets un porter d'aquells que estan bastant estàtic o t'agrada anar en un moment una mica per no agafar fred, per no estar pendent del partit, per estar a dintre, costa estar a dintre d'un partit, siguen poters? Sí, perquè normalment em solen arribar poques vegades i has d'estar atent, perquè si t'arriba un cop i de marcar un gol quedes malament, llavors has d'intentar sempre estar concentrat en el partit i quan arribin la paris. D'això depèn del teu equip. Bé, jo sempre he pensat que perquè arribi la pilota fins al porter, primer ha de passar per tots els companys. Llavors, no sempre la culpa és del porter, però bueno, m'acceptaves. El que passa és que sí, a vegades quan estàs al porter i al davant de centre, s'ha d'entendre el primer lloc. Si que passa, tu no ho estàs tan bé. El haver començat de defensa, ¿te ha servido a la hora de jugar con los pies en la portería? Sí, yo creo que sí. Al haber estado tres años jugando con los pies, me dio una solución a la hora de jugar con un portero con los pies. Y ahora tengo mucha más facilidad, yo creo, en la hora de salir con la pelota a jugar. ¿Estás en el Sabadell? ¿Iniciáis el juego desde atrás o jugáis al patadón? Normalmente en campos grandes y normales jugamos con el pie a compases y tal. Y cuando veamos que es un campo muy pequeño o reducido, lanzamos un pan más arriba. Te invitamos así la presión también, ¿no? Sí, sí. Pues subes al Llavenera de Just, ¿no? El Llavenera de Just, ¿no? Sí. ¿Y vas a la teva trajectòria en Gran Estat? Acabo a la guía a Llaveneras. No, a Primera, acabo. Després fitxo per el Mataró, en Infantil, Infantil Primera División. Sí. Després vaig a Vira-se de Mar, a Preferent, en el sentit de Segna División. A Cinco de Mar del Mataró. Sí. Després vaig a Vira al Sant Vicenç. He acabat el primer any, que és fer una divisió, i després torno a Llaveneres, amb els amics i això, que era la Primera División, també. Vaig a fer una rotació. Sí. Una mica. Per tornar a acabar el mateix joc. I en aquest moment, ara dius que estàs al Sabarell. Aquest any, com es presenta l'any de temporada? De moment, bastant bé. Anem primers a la Lliga. I de moment pujan els dos primers, i el tercer, sisè, fan playoff. I aquest any hem començat molt bé, i esperem seguir així. L'has entrenat amb el primer equip, ja, encara? Sí. Dos o tres dies, sí. Ui. Es trobta, es trobta? No em nota una mica, sí. Tres porteros en los que te fijas, o tres ídolos en los que te fijas, y tu futuro, ¿te ves reflejado en alguno de estos porteros? A ver, reflejado, reflejado, eso espero, pero a ver, algún referente así es Ramiro, el porter de la Real Sociedad. Otro que me gusta mucho es el portero del Bayern de Berkusen, Jajaderechi o algo así. Y deja los reflejos que tiene. Con estos son mis referentes, más o menos. No tenés tan justo. Ni mucho menos. Yo te quería preguntar, en este momento que estás allí en el Sabadell, supongo que tu expectativa, y más con la edad que tienes, seguramente llegar mucho más lejos. ¿Hasta dónde crees que ahora mismo podrían llegar, o a dónde crees que tú quieres llegar? A ver, yo como mínimo quiero llegar a Primera Red, estar en Primera Red, ya sea con el Sabadell o ante el equipo. Pero ya que tengo el Sabadell más a mano, me gustaría estar con el Sabadell. Y mirar más para arriba, a ver. Díganme. Díganme. ¿Qué equipo te gustaría jugar? En español. Es decirlo. O para que hasta allá son películas. Sí, ¿no? Y por lo que he estado leyendo aquí, eres un portero poco goleado. No te marcan muchos goles, ¿no? No, intento meter menos un gol por partido, pero a veces es difícil eso. No, no, es que voy mirando y es que la verdad que tus datos son buenísimos. O sea, son espectaculares, la verdad. Esa semana se han rayado los kilómetros de vacancia. Sí. Sí. Sí, sí. A veces me dicen, cállate yo, tío. ¿Pero eres el capitán del equipo? No, eso no. ¿Crees que los porteros tendrían que ser los capitanes de los equipos? Que son los que lo ven todo desde la parte del ras y lo ven todo más de otra manera? No hace falta porque los porteros normalmente ya llevamos la tarjeta de capitán. Aunque sean visibles, ya mandas a todos los equipos. Es como su... Sí, sí. Es el pundete que tienen. Sí. Lo lleváis dentro. Sí. No lo contestas. Sí, sí, sí. Víctor, ¿cuál es tu lado más fuerte? ¿Y crees que lo más tienes que mejorar? Lo que más tengo que mejorar, mira que soy alto, pero a lo mejor es en las salidas, que dudo a veces cuando tengo que salir y cuando no. En los cuales, ¿qué tal te detienes? Creo que es cerca mía bien. Bueno, bien. Yo creo que sí. Sí, sí. Pero a veces dudo a ver si salgo o no. Y eso a veces cuesta. Cuesta vale. ¿Y tu fuerte cuál es? Mi fuerte... Yo creo que tengo muy buena salida del portero con los pies y que en uno contra uno son muy buenos. Bueno, cosas que tienes. Si tampoco me entregan teo... Me entregan todo y me voy a tomar. Sí. Se trata muy. Yo, que soy delantera, cuando la gente llega delante el portero y como sea tan grande como él, dices, ¿por dónde se la has hecho? ¿Qué? ¿Qué? Que lo haga otro. Cuéntanos o dinos cuál es el logro más importante que hasta ahora has conseguido. ¿Has jugado una Copa Cataluña? ¿Has jugado con la selección catalana? Cosas así. He jugado con la Copa Cataluña y que ganamos. ¿Ah, sí? Sí. El año pasado, éramos el equipo más alto de categorías, ¿sabes? Digamos. Y otra cosa mejor es Tosa. Gané un torneo de Tosa y otro de segundo. Cuando era el 20 y poca cosa. ¿Alguna vegada el torneo te has den sobrejado por la categoría? Sí. Dos veces. Dos o tres, sí. Muy bien. ¿Cuál fue el portero? Yo también... Sí, hago un trofeo. Tengo como un mejor portero. ¿El y-pick? Supongo un milenio de esto. Sí, sí. Tengo con la boquita pequeña. Pero con la edad que tiene, la verdad que tiene un currículum envidiable que ya... Yo mira, con 20 años todavía no había empezado a jugar a fútbol. Empecé con 25. O sea, que tú tienes un futuro por delante impresionante, la verdad que sí. Te esperamos. Víctor, hablabas antes del uno contra uno. ¿Qué ventaja le saca siempre el portero al delantero? Normalmente, si te amagan, muchos porteros se van al suelo. Dices que uno de tus fuertes es la defensa del uno contra uno. ¿Cómo haces reaccionar al delantero? A ver... Yo cuando veo que un conjudo me viene cara a cara, lo primero que pienso es... La aguanto y cuando se le vaya el control, salto por la bola o cuando vaya a golpear, me abro la bola más grande posible. Intento tapar el máximo. Y eso yo creo que me hace bueno ser en el contra uno. ¿Algun entrenador que t'hagi marcat? Si aquest, el porto a opinión. Sergi Mora, el entrenador del Girona B, lo tuve y cuando era Levin. Y Conrad García, lo que tengo ahora. Estos dos me han ayudado a cumplir mis objetivos. ¿Por qué? ¿Tú estás hablando del entrenador del equipo o del específico del portero? No, del equipo. Vale, lo entiendo bien. Aunque también he tenido algún entrenador del portero, como la Adrián Caballero, que portaba, no sé, fútbol 7 o fútbol 1 o cadets o algo así del español. Y Omar. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero bien caballero. Y están con ahí, con ahí. Están... Es eso. Pues nos contarías si tienes alguna manía antes de entrar al campo o alguna cosa que hagas así especial. Los porteros que estáis así dicen que estáis un poco locos. Si tienes alguna cosa que hagas. Yo, por ejemplo, siempre me voy calzo la bota derecha y la de la izquierda. Calquetín derecho. Cosas así. ¿Tienes alguna manía? ¿Tienes alguna portería? ¿Tienes alguna cosa? La verdad es que no. No me fijo en eso. Lo hago sin consentimiento. Lo hago aleatorio. La verdad es que hablábamos de una cosa de Tercella del mundo. Que se habla de la soledad del porter, ¿eh? Porque la quima con gos, se van y tu ya... Eso lo... Ahora hazme, ¿no? Se abraza todo. Dígame algo, ¿no? ¿No? Y ahora... ¿La pensas ha de ser tú o ha de ser tú? Y digo, bueno, venga después. Sí. Casi nunca se ha de ser tú o no, la verdad. Por favor, Víctor. Hombre, yo como de la niña nunca marcaba un guard y me iba corriendo hasta mi portería a celebrarlo con la portera. Pero sí que es verdad que los defensas a veces pues ya, este es el canal portero y vienen así ese gesto de no dejarlos ahí abandonados. Como vería que es esto. Aunque a veces yo he subido a celebrar con él. Muy bien. Bueno, es un modelo importante igual. Más ahí... Sí, porque si, ¿per qué es que vas para empanada un minuto y minuto o algo así? ¿Qué es lo que vas a hacer? Con mi trasgirana a lo mejor. En Juanillo. ¿Cómo has puesto que estoy en una sesión? Unos derbis de flor de pell, ¿no? Un minuto y para empanada y me explicarás. Bueno, para el penalti se lo acerté y íbamos perdiendo 2 a 1, 1 a 2. Y en el minuto 95 subimos ahí a rematar y marcamos el gol. Y una eufobia allí... Digo... Digo, eso es pujado el motero, no me ha quedado el gol. No, no, no. Eso lo ha quedado en penal. Sí. ¿No ha matado ningún gol como motero? Si bien no hacía una jugada de última jugada... Sí, no. He rematado alguna. Pero... Pero de penalti, diría alguna. Algún torneo o algo chotado. Sí, sí. Víctor, ¿tantas deformantes has llegado a realizar alguna? Sí. Este año... Este año tuvimos una. Fue un pretemporal amistoso. Que fue en Ciudad de Mallorosa. Contra Mallorosa, que está en TPR. Empatamos el partido 1 a 1. Y en los penaltis ganamos... Creo que 2 a 4 o algo así. Y paré dos penaltis. Es fundamental el aspecto psicológico en la estanda de penalti. Eres de los que hablas con el que va a chutar el penalti. A ver, le digo dos palabritas o tres. Le digo, ojo, no tiras al palo o algo así. ¿Ah, sí? O que estén en la calle, ¿no? Y funciona, ¿no? Alguna vez, sí. Aunque también se mueven los palos para ponerlos nerviosos. Van así, para arriba. Igual a veces funciona. Esta es una cara psicológica. Sí, sí, sí. Además, es complicado. Cuando he tirado penaltis, es complicado. Porque hay muchos porteros o porteras, en mi caso, ¿no? Que ya te conocen, ya saben que empiezas a chutar y no. Y te conocen un poquito. Y yo juego también con eso. Pero es verdad que los porteros ponen muy nerviosas a la hora de tirar un penalti. Porque es que entre la mirada que ponéis, tapando la portería y... No sé. A mí, la verdad, que tirar penaltis me mola, pero me cuesta. A ti, el tema de que te digan penaltis, porque mucho cuando hay un partido en que el portero dice, no, no, a ver si llegamos a... para poder jugarlo todo a penaltis y tal, a vosotros os mora el rol. A mí sí, sí. A mí me gusta, 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 sí. A mí me da bien y digo, uf, ahora... Ahora es la mía. Ahora es la mía. Teo, bueno. Explica'm una pregunta en el teu. A ver... ¿Dónde comences la rutina? Porque los namos muy bien sin nada, veis ningún mal tema. A ver... Eh... Los entrenamientos en Saturday son... Primero hacemos específico de porteros, media hora o de cinco minutos, depende del día. Depende del entrenador cuando uno se necesite. Nosotros vamos ya para ahí. Que normalmente es cuando hay golpeo y tal. Y hacemos ejercicios ahí con los porteros del filial, con mi compañero y con los de Julila. Y hacemos entrenarnos ahí conjuntos y... Y después cuando nos llamamos vamos al... Vamos con nuestro equipo... Y ahí ya nos golpean o hacemos partidos... Y jugamos con pieza ahí un poco. ¿Dual y mitja, no? Sí. Para el medio, sí. Ah, no. El porter, el montón de compañero... ¿Esto es el que tú vas? Mitre en Cinema Ternán. Ah, no, Ternán. Si no... Si no hay... Sí, sí. En Belges, ni yo desde allá... Bueno, por norma, normalment, siempre hay un porter que es el referent y después hay el segundo, ¿no? Bueno, que es el que dura menys. Pero bueno, si en este caso lo hacéis así, potser que tots dos esteu bé físicamente y lo mereixeu también. O sea, que esto también va a... Es constitución popular. Sí, sí. I tant que sí. Víctor, hacéis el scouting, supongo, al general del equipo. ¿Hay un scouting particular para el portero? ¿A qué le desconeces? A ver, scouting, el entrenador supongo que monta un vídeo, os dice, este equipo juega así y tal. ¿Os hace un scouting de los delanteros, por ejemplo? No, de los delanteros aún no. Pero esto en primer equipo, cuando estoy convocado, sí que lo hacían. Lo hacían, ¿no? Sí. Ahora es más de todo el equipo global y después el míster, si tiene algo que, por ejemplo, las golpeadas le excusáis, no lo hizo. Y así estábamos más preparados. Todo lo que sea información. Sí. Bienvenida, sí. ¿Lo hacéis con imágenes del tema del scouting de equipo o de pizarra? Con imágenes. Hacemos los vídeos de los partidos suyos y recortan lo más esencial y me lo enseñan. Entonces, si trabajáis semiprofesionalmente, ya... Té. 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 reflejos y cosas así. Yo lo hice en Tuti Fútbol. No sé si se la conoce. Tenemos aquí en Matarón, además también en Tuti. Sí, sí. Uno de ellos que los lleva es Adrián Caballero. Y ahí... De ahí lo conozco. Y bueno, ahí trabajamos sobre todo todo lo esencial para el portero. Ya sea juego en pies, paradas, reflejos, salidas con puños, salidas. Y cosas así. ¿A nivel físico hacéis un trabajo muy diferente al resto del equipo? Ahora mismo no. Pero a veces sí porque los portero necesitan mucho más tren superior que tren inferior. También te digo que tren inferior no es importante, pero no. El tren superior para evitar lesiones como que se te salga el hombro o algo así. Pero de piernas también debéis de trabajar sobre todo la reacción, ¿no? Sí. Después aquí me rompí el rádico y se me ha salido el hombro dos y dos veces. ¿Qué sonido? La persona que tengo operaria. Así te lo digo, ¿sí? Trabaja, supongo, específicamente también los hombres, ¿no? Sí, con gomas y cosas así para fortalecer el músculo. Víctor, muy contento de los teos éxits. Te van parando aquí, segur. Segur. Seguro que me lo digo, ¿no? Porque, ostras, no lo digo ahora y yo me acompaño. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. El currículum, yo, que... ¿Tens un presentante, yo? ¿Qué no seré yo? A ver, la tinc al... A ver, el valdivieso. Es el representante del Ramiro. I és el que em diu per on ets d'anar. És molt important, ¿no?, aquest tema, també? Sí, amiga, sí. Tens un pare, un pare, un pare, que també... I m'ha ajudat, també. La família... La família és molt important. Sí, sobretot a aquesta edat, perquè no... marxem una mica de la línia i hem de tenir-nos... Perdó, su pare, demana el meu grau, però tu el pare ho conec molt i t'amuzant de... De ser que... No et matxaca, no et matxaca. No et matxaca. ¿Cuántos entrenos a las maras hacéis, Víctor? ¿Cuántos? ¿Cuántos específicos? ¿O hacéis alguno diferente los porteros? Los porteros lo hacemos... Bueno, normalmente dentro del entreno hay otro específico. Los específicos son lunes, miércoles y viernes. Y entrenamos lunes, miércoles, jueves y viernes. El jueves lo hacemos todo con nuestro equipo. Y cogemos un poco dinámica, hacemos los juegos que hacen, que nunca hacemos sus juegos. Y pues ese día los hacemos. Ahora supongo que ya tienes, ¿qué? ¿Carnet de conducir o...? Estoy bien. Casi bien. Que tenemos que tu padre también se exupa cuatro entrenos a la semana. O sea, bueno, una parte fundamental, ¿no? Sí. De poder estar... Bueno, y de llegar donde has llegado, ¿no? Sí, la verdad es que lleva tres años llevando ahí cada día, bueno, casi cada día. Y estoy muy agradecido por mirarlo. Y ahí va a llegar un día, me ha avisado que tiene de hora. Porque económicamente, ¿tienes alguna pequeña suerte, alguna pequeña ayuda, ahora mismo el sabadell o...? Sí, me pagan el transporte. Te pagan el transporte. La gasolina. Bueno, también es una ayuda. Pues sí. Bueno, compi, ¿la última? ¿La última? Ah, ¿qué diría yo? ¿Ustedes aquí entiendes? Alto. Un guapetón. Difícil sentir un desatado de paso a la vida, ¿no? Una dos suticas más de un fascín, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Un compasinado. O sea, porque soy amigo de Carlos, ¿no? Y yo, te la. Sí, aunque... Bueno, sí, sí, pero... Els dissabtes, quan acabem de... Els partits, a vegades la gent s'anima i diu de sortir, saps? Llavors, com que diumenge no tenim partit, la gent s'anima. Diu el bé, diu. Sí. S'anima, joves, s'anima, és total, però sempre en cautel, en cautel, en cautel. I d'anima els temps. És un sacrifici. Sí. Tot en aquesta vida és un sacrifici. El futbol és una cosa més. I s'ha de fer. Sí, que lo disfruten. Yo, que he jugado en la primera divisió de mujer hace muchísimos años, ojalá hubiera caído yo en este tiempo, con el futbol como está, pero yo lo que quiero es desearte muchísima suerte, que no tengas ninguna lesión, porque eso merma mucho a un deportista, y que disfrutes de cada momento y que lo vivas, porque el tiempo se pasa y luego te arrepientes de no haberlo aprovechado, y más siendo y teniendo el currículum que no me hagas. O sea, que te deseo muchísima, muchísima suerte. O sea, gracias. Muchas gracias por enseñarnos las dos. Pues, Víctor, para terminar, lo mismo que dice Doris, disfruta sobre el problema del deporte, hay que disfrutar al 200 partidos. Sí. Y yo siempre digo, quien más disfruta, gane. O sea, yo no he visto a nadie que disfrute y salga del campo perdiendo 5-0. Correcto. Un placer y, bueno, esperemos que dentro de unos años, pues, bueno, podamos hacer una entrevista, ¿quién sabe dónde? ¿En qué categoría? A ver, sí. Un placer. Realmente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, pues aquí. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.